Día histórico para el Strokeman, impresionante donde Thor bate el récord con 501 kilos, destronando al rey Eddie Hall, récord que era de Eddie ya hace unos cuantos años, pero bueno, nuevamente tenemos un nuevo rey del peso muerto, estilo Strokeman con reglamento de Strokeman, vale aclarar esto, en el cual este Thor por un kilo, por un kilo se ganan las competencias, por un kilo se bate los récords mundiales como en este caso. Ahora, polémicas declaraciones, ya sabemos que hay un poco de tirantes entre Eddie y Thor, y en mi caso, quiero dar mi punto de vista en mi opinión personal, concuerdo totalmente con lo que dice Eddie, el cual no es las mismas condiciones en las cuales él estuvo, estoy de acuerdo, recordemos que Eddie Hall lo hizo en un estadio con cientos de personas, con la presión que esto conlleva, y Thor lo hizo en su gimnasio a consecuencia de la situación actual. El récord es oficial, fue transmitido en vivo, y todos pudimos ver que Thor tiene todavía un poquito más para seguir subiendo esos kilos, si bien es el único que está allá arriba en ese tonelaje, no hay nadie que se le acerque, creo que nuevamente él propio va a bater su propio récord, esperemos verlo próximamente. Y bueno, les dejo acá el video donde está la comparación entre Eddie y Thor, van a ver que Thor bloquea mejor en la parte final, si bien los dos le hicieron impresionante una potencia descomunal, ahí es donde se nota que Thor está un poquito más soldado. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.